y compañeros diputados, maestras que nos acompañan el día de hoy de diferentes estancias infantiles, público en general. Honorable Pleno Legislativo, los que se suscriben, diputados integrantes de la Honorable Decima Quinta Legislatura Constitucional del Estado de Quintana Roo, con fundamento en los artículos 64, primer párrafo 67, 68 y 113 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los artículos 39 y 100, segundo párrafo del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura, ambos ordenamientos del Estado de Quintana Roo, tenemos a bien someter a su consideración el siguiente documento legislativo como un asunto de urgente y obvia resolución, basada en los siguientes consideraciones. Los signantes estamos convencidos que las familias son el cauce principal de la solidaridad entre generaciones y el espacio original de la responsabilidad social. Sostenemos que el Estado tiene la obligación de facilitar el cumplimiento de la misión propia de las familias y con ese espíritu debe respetar la preeminencia de las familias y el principio de fraternidad que mueve a la comunidad a ayudar más a quienes más lo necesitan. Sin menguar la iniciativa de las personas a superarse. Estamos ciertos que el trabajo es el medio fundamental para la realización del ser humano y la satisfacción de sus necesidades. Y en él, la responsabilidad del Estado es fomentar la vinculación de los ámbitos educativos y productivos para la capacitación continua de los trabajadores y construir alternativas solidarias y responder frente a los retos que plantea la desigualdad social. De modo que atiende y corrija las circunstancias que condenan a la miseria a millones de personas en nuestro país. A partir de estos elementos, planteamos ante esta alta tribuna la importancia de refrendar el exhorto presentado el pasado 7 de febrero en el Senado de la República en materia de estancias y cuidados infantiles. La reducción aprobada por la Honorable Cámara de Diputados de poco más de 2.028 millones de pesos al programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras es un grave error que vulnera los derechos y bienestar de los menores y debe ser corregido. Para eso, nos sumamos al llamado para que las autoridades correspondientes del Gobierno Federal restituyan los montos asignados en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018 revirtiendo con ello el recorte del 50% al presupuesto del programa y se abstengan de aprobar los pretendidos cambios en su regla de operación por lo cual serían excluidos los niños y niñas a partir de los tres años de edad. Tal como se establece en el texto en comento las estancias infantiles son un medio idóneo para garantizar el cuidado de la calidad de las niñas y niños a los que brindan servicio también permiten que las madres y padres puedan incorporarse al mercado laboral o prepararse a través de sus estudios para aspirar a un nivel de vida mejor de manera que se mejore la economía familiar y por dichas cualidades el CONEVAL evalúa como destacado este programa las estancias infantiles consecuentemente cumplen un rol fundamental para la estimulación temprana de los menores les da la oportunidad de recibir el cuidado de que otra manera adolecería o en su defecto frustraría la oportunidad laboral y de superación del jefe o jefa de familia que se vea la necesidad de llevar al infante a sus instalaciones. Las estancias infantiles abren círculos virtuosos en familias que viven en condiciones de pobreza multiplican por mucho el bienestar de infantes que tienen la oportunidad de asistir a ellas pues por un lado reciben un cuidado especializado que en muchas ocasiones sirven para detectar y corregir problemas en el desarrollo temprano y en enfermedades y por otro da pie a mayores ingresos presentes o futuros de los que también resultan beneficiados los niños y niñas. Es por ello que las reglas de operación y los montos destinados a las instancias infantiles deben al menos mantenerse como hasta el 2018 porque su utilidad social está ampliamente evaluada. Las estancias operan bajo un esquema que funciona porque genera bienestar individual y comunitario. Es la mayoría de los casos tenemos un ejercicio de mujeres apoyando mujeres aunque hay que decirlo también hay hombres que se hacen cargo por sí solos de los pequeños de cero a cuatro años de edad que gracias a estancias pueden mantener su empleo capacitarse o buscar una fuente de ingresos. Este programa que tiene la mira a la gente más pobre está diseñado para atender a los más vulnerables entre los vulnerables. Los beneficiados son niños y niñas de familias donde el ingreso per cápita está por debajo de la línea del bienestar. Y en los casos en que los infantes tengan algún tipo de discapacidad certificada por un médico la edad del beneficiario aumenta hasta los seis años. A la par el programa refuerza el empoderamiento de miles de mujeres gracias a él tienen la oportunidad de instruirse o en su caso trabajar y tener ingresos propios. En Quintana Roo el cierre del tercer trimestre trimestre de dos mil dieciocho había cinco mil quinientos noventa y cinco beneficiarios únicos por lo que se estima que el recorte del cincuenta por ciento en el presupuesto y las nuevas reglas de operación podrían impactar hasta en cuatro mil infantes que podrían pondrían en riesgo su sano desarrollo. Según cálculos preliminares se estima que cerca del cuarenta por ciento de los trescientos cincuenta mil niños y niñas que aproximadamente se benefician a través de este programa se verán afectados y treinta y cinco por ciento de las madres de familias renunciarían a su empleo en caso de perder el apoyo en las instancias infantiles. Los efectos negativos de este corte son tan graves que se precisa dejar al margen las diferencias partidistas y hablar con una sola voz a favor de la infancia. Las mujeres y jefes de familia en riesgo de ser marginados de este programa. Reconocemos puntualmente el trabajo realizado por algunos senadores de Quintana Roo para recomponer el rumbo y en este sentido también hacemos un llamado específico a los diputados de Quintana Roo en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que hagan suyos este reclamo social. En el Senado de la República todas las fracciones del Senado todas las fracciones del Senado de la República tuvieron a bien aprobar el exhorto que aquí estamos retomando y sin duda es posible sumar más voces para dar un golpe de timón en una decisión errónea tomada por la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que pone en riesgo el bienestar de miles de infantes en Quintana Roo. Por lo antes expuesto los integrantes de este Honorable Pleno Legislativo sometemos el siguiente punto de acuerdo primero se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Bienestar y a la Secretaría de Salud Federal a efecto que a la brevedad se emitan las reglas de operación para el ejercicio dos mil diecinueve que permita el correcto funcionamiento de las estancias infantiles a fin de que las familias sigan gozando de la prestación de estos servicios segundo se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Bienestar y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se definan los mecanismos que permitan materializar el derecho de las niñas y niños a cuidados infantiles en condiciones de igualdad y no discriminación con independencia de la situación de seguridad social que goce su familia tercero se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Bienestar a que implemente un mecanismo que transparente el correcto uso de los recursos y evite cualquier utilización que ponga en riesgo el propósito de los mismos cuarto se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reasignar recursos que permitan mantener para este año el monto del presupuesto que se tuvo para las para las estancias infantiles en el ejercicio fiscal dos mil dieciocho quinto se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Bienestar a dar cabal cumplimiento a la ley general de prestaciones de servicio para la atención cuidado y desarrollo integral en el tema de estancias infantiles sexto remita se presenta acuerdo a la honorable cámara de diputados del congreso de la unión y a la legislatura de los estados para que de estimarlo pertinente se sumen al presente ciudad Chetumal Quintana Roo a los quince días del mes de febrero del año dos mil diecinueve grupo parlamentario del partido acción nacional diputado Jesús Alberto Cetina Tejero coordinador del grupo parlamentario del partido acción nacional diputada Gabriela Angulo Sauri comisión de turismo y asuntos internacionales diputado Fernando Levín Celay Espinosa comisión de comunicación y transporte diputada Yamina Rosado Ibarra comisión anticorrupción participación ciudadana y órganos autónomos diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila comisión de punto legislativo y técnica parlamentaria diputada Eugenia Guadalupe Solís comisión de derechos humanos diputado José Luis González Mendoza comisión de planeación y desarrollo económico diputada Adriana del Rosario Chancanul comisión de educación ciencia y tecnología diputado Ramón Javier Padilla Balán comisión de asuntos municipales diputada Leslie Angelina Hendrix Rubio comisión de desarrollo familiar y grupos en situación de vulnerabilidad diputada Elda Candelaria Ayuso Achach comisión de justicia y diputada Jenny Juárez Trujillo comisión de desarrollo humano y población es cuanto gracias